Bueno, bueno, aquí estamos de vuelta para una receta súper fácil, pero con unas cuantas pautas de harinas, moldes, materiales, todas estas cosas que os explico, que os van a venir muy bien. Un bizcocho, el de hoy de limón y almendra, que queda delicioso. Vamos a por ello. Empezamos con los moldes. Esta receta os la voy a poner para un molde de 18 centímetros. El normal, el que solemos tener, suele ser de 24-25, que es este. ¿Qué tendríamos que hacer? Doblar la receta, ¿vale? El doble. ¿Qué tiene de bueno este molde pequeño? Pues que no nos hinchamos a bizcocho, porque es verdad que yo soy de las que piensa que ya que te comes un bizcocho, que sea un buen bizcocho. Pero es verdad que es algo de lo que no tenemos que abusar. Para hacer un bizcocho vamos a utilizar harina floja. Suele andar entre W-110, más o menos. Podéis mirar también en la información nutricional que tendrá más o menos 11 gramos de proteínas. ¿Por qué utilizamos harina floja? Pues para conseguir ligereza. Lo utilizamos para bizcochos, magdalenas, scones, tortitas, galletas, cupcakes. Si usáramos harina de fuerza, nos quedaría apelmazado, pesado, tardaría en cocerse, ¿vale? La harina de fuerza de repostería se utiliza para masas que tienen mucha carga de grasa y de azúcar, tipo el roscón, el curasán, bollo suizo, etc. Vamos a por ello. Vamos a meter el azúcar en la trituradora de la batidora con una cucharilla, una cucharilla es así, poquito de comino, la piel del limón. Lo vamos a triturar bien. De ahí vamos a sacar todo, todo el aroma, ¿vale? Vamos a darle caña. Y así vamos a conseguir tener todo, todo el aroma al limón, ¿vale? Bien, por lo demás tenemos ya pesados los ingredientes, el zumo del limón, el aceite, la leche, el yogur, aquí la almendra, la... Eh, y vamos a empezar. No es una mezcla que necesitemos separar la yema de la clara, lo que sí vamos a hacer es batirlo bien hasta que blanquee con el azúcar. Una vez tenemos blanqueados los huevos, les añadiremos el aceite, la leche y el yogur y seguiremos batiendo. Y la mitad del zumo de un limón, la otra mitad la vamos a reservar para el glaseado. Echamos y batimos un poco a continuación. Los elementos secos, el royal, la harina y la almendra molida. Con tal la echamos, iremos mezclando. Recordad que es una mezcla para molde pequeño. Que si queréis hacer un molde grande, tendréis que doblar las cantidades, ¿de acuerdo? También os digo que os aconsejo que os hagáis con un molde pequeño para que cuando hagáis bizcocho nos tiréis tres días comiendo bizcocho. Que no deberíais. Ahora vamos a pasar la mezcla a un molde y enseguida os digo cuánto de horno. Bueno, será de formación profesional, pero me gusta forrar siempre los moldes con papel. Y nada, echamos la mezcla aquí. Horno precalentado a 180 grados. Y es un bizcocho muy jugoso. Va a necesitar entre 50 y 60 minutos, ¿de acuerdo? Si dobláis las cantidades y lo hacéis en un molde más grande, necesitará un cuartito de hora más. Y al horno con ello. Y una vez horneado, lo hemos pinchado y está perfecto. Lo vamos a dejar enfriar o al menos templar antes de enseñaros cómo echar el frosting. También podemos no echárselo, ¿vale? Podríamos haber hecho aquí unas almendras laminadas, que sería menos calórico. O decorarlo con un poquito de azúcar glas. Pero yo os voy a enseñar cómo queda ya súper lindo. Y una vez tenemos el bizcocho ya horneado, esto es un poco a boleo. Tenéis que pillarle la textura y tener en cuenta que este tipo de cobertura hay que hacerlo en el momento. Porque si no esto se sigue humedeciendo, humedeciendo, humedeciendo. Y al final no es lo que debería de ser. Entonces, vamos echando poco a poco, por lo que parece mentira. El azúcar glas se humedece súper rápido porque es más ligero de lo que pensamos. Y nos tiene que quedar una textura, como os pongo la receta, de gel de ducha, ¿vale? Una cosa así. Y una vez lo tenemos, con el bizcocho templado o frío, no caliente, porque si no nos va a desaparecer, iremos echando esta mezcla por encima de nuestro bizcocho. Y ya solo falta, pues degustarlo en buena compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!